Bueno, dada la hora de que ya llegamos al mediodía, yo creo que estamos un poquito cansados, de todas maneras voy a tratar de ser un poco breve y voy a cambiar un poquito el tema que venimos trabajando. Si bien toda la mañana la hemos dedicado a IP versión 6, quiero hacer como presentar una visión general sobre los temas de desarrollo política que está adelantando al Ministerio de TIC y una aplicación concretamente al tema de espectro, de ver cómo estos lineamientos de política construyen o permiten construir o agilizar, darle dinámica al sector. Vamos a hablar de los temas del proceso de selección objetiva para asignación de espectro, el régimen unificado contra prestaciones y el sistema automático de gestión del espectro. Si miramos la ley 1341, como les dije al comienzo, es una ley de principios, es una ley que realmente le dio una transformación total al sector de TIC. Démonos cuenta que esta ley lo que permite es justamente generar la dinámica o la liquidez que requiere el sector para que podamos avanzar muy rápidamente. Concretamente, el artículo 10 de esta ley señala que a partir de la entrada en vigencia de esta ley, se entiende que la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, que es un servicio público bajo la titularidad del Estado, se habilita de manera general. ¿Qué se quiere decir con esto? Si comparamos contra los regímenes anteriores que aún siguen siendo vigentes, si miramos el régimen del decreto ley 1900 de 1990, en el que la forma de la prestación de los servicios se daba bajo licencias o permisos o autorizaciones para cada servicio particular. Así las cosas, se tenían autorizaciones para la prestación de los servicios móviles, autorizaciones o licencias para los servicios de valor agregado, la televisión venía por separado, la telefonía pública local también por separado, la telefonía de larga distancia requería licencia. En este momento, para los agentes del sector que quieran prestar servicios públicos, con el solo hecho ya de tener esa habilitación general, pueden prestar cualquier tipo de servicios. Entonces, esto permite que los agentes ingresen muy rápidamente a la prestación de servicios y de manera generalizada. Y esta ley no solamente habla de que la autorización o la habilitación en general, sino que dice que para entender o se entiende surtida esta habilitación con solo hacer el registro, no más. Una persona natural o jurídica que quiera prestar un servicio, todo lo que tiene que hacer es el registro TIC en la página web del ministerio y con eso ya puede entrar a prestar los servicios. O sea, démonos cuenta cómo hemos cambiado en la concepción de la prestación de los servicios. Ahora bien, esta ley es respetuosa de las habilitaciones o autorizaciones que se habían dado en el pasado. Le permite a los agentes un periodo de transición que va hasta de 10 años para poder mantener su régimen o sus autorizaciones de manera que no se afecte su negocio. Sin embargo, podrán pasarse al nuevo régimen en la medida en que las condiciones para ellos sean favorables. ¿Qué esperamos con esta nueva ley? Pues básicamente que el mercado de las TIC se dinamice muy rápidamente, que puedan ingresar muchos agentes muy rápidamente. Anteriormente hablábamos tradicionalmente de los operadores de telecomunicaciones. Ya aquí hablábamos de los proveedores de contenidos, los proveedores de aplicaciones. En ese entorno, justamente el gobierno nacional ha trazado el Plan Vivo Digital, el cual pues tiene cuatro ejes en su ecosistema que involucra la infraestructura donde están los operadores, involucra las aplicaciones, involucra los operadores, los usuarios e involucra los servidores. Pretende estimular no solamente la oferta de los servicios, sino también su uso, es decir, la demanda. Nada sacamos con construir redes, con montar servidores si las personas y la población no aprende a usarlos. Entonces tenemos que aplicarlos. En ese sentido, el gobierno nacional y el estado particularmente tiene que proveer las condiciones que permitan que ese mercado sea líquido, que sea dinámico. Entre otras cosas, tiene que eliminar cualquier tipo de barrera que exista en el mercado. En ese orden de ideas, IPv6 es uno de los tantos ejemplos en los que el gobierno tiene que actuar, justamente para poder asegurar que la numeración IPv4 no se vuelva una barrera de entrada para los nuevos usuarios, para las nuevas aplicaciones, para el crecimiento de los ISPs y en general para el crecimiento de la industria. Pero así como se hace también para la numeración IP, también hay que hacerlo para otro tipo de elementos que se necesita dentro del desarrollo de esta política. Está, por ejemplo, la asignación de espectro. Con esta ley también cambia el esquema para asignación de espectro. Y hay que buscar los mecanismos de que ese proceso sea ágil, que sea dinámico, que sea rápido. Y así hay que implementar otra serie de elementos. Temas como, por ejemplo, la ciberseguridad. Son temas de política que tiene que desarrollar el gobierno, ¿sí? Temas como la política para poder hacer el despliegue de infraestructura de redes de fibra óptica. Son temas que van en curso también en este momento. Yo solamente voy a referirme aquí a un caso particular en el que estamos avanzando y quiero mostrarles un poco, compartir con ustedes un poco los resultados en los que hemos venido avanzando. El proceso de asignación de frecuencias, proceso que conocemos ahora como proceso de selección objetiva para asignación del espectro radioeléctrico. Miraremos un poco del marco legal, las resoluciones, los procesos de convocatoria y publicaciones. El marco legal, la ley 1341 en sus artículos 11 y 72 definen el esquema de asignación de espectro y dice que debe realizarse por medio de procesos de selección objetiva. ¿Qué es esto? Anteriormente, cada usuario que necesitaba espectro hacía una solicitud al ministerio y el ministerio sencillamente lo asignaba. No obstante, en la medida en que si se agotaba el espectro en alguna banda, teníamos problemas porque se entendía que no todo el mundo tenía acceso a la asignación de espectro. Hoy en día, esta ley establece como mecanismo prioritario aquel en el cual todos los procesos de selección y todos los interesados en las frecuencias del espectro radioeléctrico deberán poder acceder en igualdad de condiciones. Sin embargo, la Corte Constitucional el año anterior, en la sentencia 403, estableció una limitación en lo que tiene que ver con el proceso de asignación en forma directa. Dice, solamente podrá asignarse en forma directa en situaciones en los cuales hablemos de continuidad de servicio. Pero la regla general es definitivamente el proceso de selección objetiva. El Decreto 4392 reglamenta el proceso de selección. Básicamente señala cuáles son los pasos que hay que seguir para hacer ese proceso de asignación de espectro y particularmente ya año 2011. Estamos hablando de que existe una resolución que se publicó en septiembre de este año que establece las condiciones, los requisitos y determina el trámite para otorgar los permisos para uso del espectro. Con esto quiero decir, el Ministerio tuvo un poco más de un año, un periodo de un poco más de un año en el cual difícilmente podía asignar espectro porque cambiaron las condiciones. Pero ya en este momento está el mecanismo para hacerlo y ya ha abierto procesos para asignación de frecuencias. La resolución 2883 que se publicó recientemente, justamente corresponde al acto administrativo mediante el cual se abre el proceso de asignación de espectro para las bandas de HF, BHF y UHF. En este tipo de resoluciones, como mecanismo de conocimiento para el público, se establecen todas las condiciones para asignación, se establecen las fechas y los detalles. Este es el caso particular que les hablo, de la resolución que permitió abrir en las bandas de HF, BHF y UHF. También se establece un cronograma específico al cual tienen acceso todos los usuarios y se establecen también los periodos y la forma como se hace ese procedimiento de asignación paso a paso. Estamos hablando que si abrimos este proceso de selección objetiva para asignación de espectro en esta banda, el 22 de noviembre de este año, vamos a tener el mes de diciembre para hacer las evaluaciones y a partir de enero concretamente, vamos a estar haciendo la asignación de espectro en estas bandas. Adicionalmente, un punto importante que es, es de conocimiento, que debe ser de conocimiento para todos los agentes del sector. El tema de garantías. Infortunadamente, las cosas no pueden ser gratis en la vida. Digo, infortunadamente, hemos tenido la situación en el mercado colombiano de que hay usuarios que si bien tienen la asignación del espectro, hacen uso de él. Otros casos no hacen uso de él, pero en todo caso es un recurso que se les reserva. Pero hemos tenido situaciones en las que no cancelan los derechos de uso. Esa situación motivó que necesariamente haya que establecer un esquema de garantías en el que el solicitante del espectro deba pagar o deba constituir unas garantías, que puede ser una póliza de seguros o una garantía bancaria, justamente para amparar las obligaciones de pago o sanciones o, en el caso de infracciones, de manera que pueda garantizarle al Estado el reintegro por el uso de esos recursos, que he visto de otra manera, esos recursos son en últimas los que le permiten al gobierno nacional financiar los programas de desarrollo en el sector TIC. Aquí tenemos nosotros un proceso que estamos abriendo hoy, particularmente, proceso en las bandas de UHF y SHF, para asignación de espectro, para acceso fijo inalámbrico y para las bandas de microondas, concretamente, que son una de las bandas más solicitadas por los operadores de telecomunicaciones. En ese enlace web que aparece allí, pues se podrán ver las condiciones, pero básicamente estamos estableciendo un aviso como este, en el cual invitamos a todos los interesados a presentar manifestaciones de interés. De esa manera, teniendo las manifestaciones de interés, podríamos decir, podemos conocer la demanda por el uso de este recurso escaso, que nos permite entonces planificar o determinar de manera precisa cuáles son esas necesidades de espectro y podamos, en la medida de lo posible, asegurarles este recurso para todos. Con el procedimiento establecido en septiembre de este año, pues se va a tener la posibilidad de asignar espectro. Más o menos cada tres meses, vamos a tener varias bandas que se van a estar asignando, pero lo vamos a hacer de manera periódica. Es decir, más o menos cada tres meses se estarían haciendo estos procesos. Como de costumbre, estos procesos se publican en la página del Ministerio. Entonces, hay una página que se llama Selección Objetiva de Asignación de Espectro Radioeléctrico. De manera que todos los interesados puedan entonces allí consultar periódicamente el estado de avance en estos temas. Por otro lado, por el uso del espectro y por la prestación de los servicios, los usuarios deben pagar una contraprestación. La ley 1341 estableció las condiciones para la contraprestación por los servicios que se prestan y por el uso del espectro. Hay básicamente dos tipos de contraprestaciones que deben pagar los usuarios. La primera de ellas se conoce como la contraprestación económica. ¿Qué es esto? Cualquier prestador de servicios de telecomunicaciones debe pagar al estado una contraprestación económica que se traduce básicamente en un porcentaje de sus ingresos brutos anuales. Hasta antes de la expedición de la ley 1341, ese porcentaje estaba establecido en el 5%. Hoy en día, la ley disminuyó de manera significativa ese porcentaje, al 2.2%. Esto es otra muestra de cómo el estado pretende incentivar a los agentes a que participen dentro de este sector. Entonces, démonos cuenta, se disminuye el porcentaje de participación del 5 al 2.2% con la expectativa, por supuesto, de que se incremente también la cantidad de agentes que participan en el mercado y que aportan, por supuesto, de manera que se pueda mantener el nivel de ingresos para financiar los proyectos que desarrolla el gobierno. La otra parte de la contraprestación corresponde a la prestación por el uso del espectro. Perdón, la primera es la contraprestación periódica, que eso es anual. La segunda es la contraprestación económica por el uso del espectro. Siempre hay un mecanismo que permite calcular o determinar cuál es el monto por el uso de ese espectro. Esta ley también estableció las infracciones y el esquema de sanciones a los cuales aplica. Adicionalmente, otra norma fue el decreto 43.50 que estableció la contraprestación para la radiodifusión sonora. El decreto 091 y el decreto 093 de 2010 estableció la estructura y las funciones del ministerio, TIC, y de la Agencia Nacional del Espectro. Este es un proceso, todo el proceso de asignación del espectro es un proceso que se desarrolla con el apoyo de la Agencia Nacional del Espectro. La agencia como un organismo técnico que apoya a la gestión del ministerio, sin embargo, la titularidad en la asignación, en la administración del espectro es del ministerio. Quien hace los actos administrativos, quien saca la política respecto a estos temas y en general la política de comunicación y el sector TIC es el ministerio. El año pasado se expidió la resolución 290, que es la norma que permite entonces determinar cuál es el monto de la contraprestación por el uso del espectro. Si bien el año pasado se expidió esa norma, fue necesario hacer algunas modificaciones. Este año, en el entendido de que quedaron unos temas pendientes y hubo dificultades, también quedaron unas dificultades para que los usuarios pudieran hacer el pago de esas contraprestaciones, que es un tema que vamos a mirar. Otro decreto que aplica es el decreto 1161, que es el marco general de sanciones, procedimiento, control, en lo que tiene que ver con estos temas de contraprestaciones. Y finalmente, recientemente se expidió la resolución 2877, que modifica la resolución 290. Básicamente entonces, con este esquema, tenemos ya un régimen de contraprestaciones que fue muy discutido con el sector. Fue publicado un par de veces, fue puesto a consulta del sector, en el primer semestre y en el segundo semestre, de manera que pudimos tener de manera participativa todas las observaciones, recomendaciones y en general creemos que esta es una norma mediante la cual vamos a poder avanzar muy rápidamente en la asignación de este recurso, de manera que ayude a dinamizar el sector. Ya les hablé de los dos tipos de contraprestaciones, la contraprestación económica y la contraprestación periódica. ¿Cuáles son los aspectos relevantes de la resolución 290, básicamente, del régimen de contraprestaciones? Surge como mandato de la ley, la contraprestación. En particular, establece el mecanismo de cómo se calcula el pago de esa contraprestación. Anteriormente se hacía por participación del Producto Interno Bruto, ahora se establece teniendo en cuenta la población de cada región en la que se estima que está en la cobertura del espectro solicitado. Y tal vez la situación que generó las dificultades para el sector es el numeral 5, que establece que la contraprestación económica se podía hacer a través de dos modalidades. Una, un pago único. Dos, por cuotas. ¿Cuál es la situación? El permiso se da por 10 años. Si se paga en una sola cuota o un solo pago, muchísimos agentes llegaron al ministerio y dijeron, yo no puedo pagar de manera anticipada por 10 años. Anteriormente pagábamos año a año y ahora de manera anticipada hay que pagar los 10 años. Pero ¿cuál es la situación? Había muchos agentes que no pagaban. Entonces, en el entendido de que no pagaban, pero que tienen la posibilidad de pagar de manera periódica. Entonces, para ello, con la modificación de esa resolución se establece entonces un esquema de garantías. Ok. Esta resolución aplica para todas aquellas personas o titulares del espectro que se han acogido al nuevo régimen de habilitación, básicamente. Sin embargo, los que tienen régimen anterior aplican los esquemas anteriores, como el decreto 1972. ¿Qué es lo nuevo en esta norma? Primero, los usuarios van a poder hacer un pago único o por anualidades anticipadas. Entonces, con esto resolvemos esa problemática del pago anticipado por los 10 años. Algo nuevo, como les dije, son las garantías. Se incluyeron también esquemas de contrapestación para otros servicios, servicios de socorro y seguridad, para el uso del espectro en recintos cerrados, por ejemplo, como en este salón, en las ferias, en fin. Para los radios itinerantes, para pruebas técnicas y demostraciones. Un punto importante, la forma de pago. Se busca que los agentes del sector puedan hacer sus liquidaciones en línea. Ese es un tema en el que estamos trabajando, estamos empeñados en que los usuarios puedan acceder todo a través de internet, directamente al portal del ministerio. ¿Sí? Pero, sin embargo, esto es como la declaración de renta, ¿no? Uno hace la autoliquidación, pero sin embargo, el Estado revisa. Otro punto importante que podamos... Régimen transitorio para descuentos para los proyectos de telecomunicaciones sociales. ¿Sí? Y adicionalmente se establece un esquema transitorio para el pago de las obligaciones. Aquí teníamos nosotros la situación de que, mientras no se había resuelto este tema, los usuarios iban a quedar en mora. Y entonces, estando en mora, no podíamos asignarle espectro. Ahora, bajo este esquema, se extiende el plazo para pago hasta el 31 de enero de 2011. De manera que, hoy en día vamos a poder entonces tener los mecanismos de que los usuarios paguen y poder hacerles esa asignación de espectro. Y por esa razón pudimos abrir, recientemente, esos permisos, esos esquemas para... o autorizaciones para asignación de espectro. Y finalmente, el tema de garantías que ya les hablé. Otro punto importante. Como parte de la dinámica que requiere el sector, queremos que, para mediano plazo, estamos hablando ya de año 2012, mediados 2012 y un poquito más adelante, poder implementar un sistema en línea que permita al usuario acceder al espectro. Es decir, que todo el trámite de solicitud de espectro sea a través de un sistema informático, con unas interfaces en las que el usuario común y corriente va a poder mirar. Y no solamente poder hacer la solicitud, sino también poder ver cuáles son las frecuencias que tiene asignadas. Es exactamente como si yo entro a la cuenta de mi banco para ver qué transacciones he hecho, cuántos depósitos, cuántos retiros. Aquí también va a poder ver, cada usuario va a poder ver cuáles son las frecuencias que tienen asignadas. Por supuesto que vamos a tener un trabajo importante con el sector, en el sentido de que todos van a ser partícipes de esta tarea. Cada usuario, cada operador de telecomunicaciones, cada interesado va a tener que entrar y mirar para ver si la información que va a tener es correcta o no. Ahí vamos a necesitar el concurso de todos. Pero la idea es que todo el proceso se haga de manera automática. que sea en línea. Ok. El sistema automático de gestión del espectro, ¿qué es? Es una herramienta de TI diseñada bajo lineamientos de la UIT. Para el efecto, contamos con un convenio que fue suscrito en la UIT ya hace algunos años, con el propósito de poder implementar esta herramienta. Contiene un sistema de gestión y contiene un módulo de ingeniería de telecomunicaciones. Adicionalmente, se complementa con una serie de facilidades como front office que permite entonces a los usuarios entrar en contacto con el sistema para poder hacer toda la gestión de espectro. Adicionalmente, el sistema va a tener interconexión con todos los sistemas informáticos que tiene el ministerio. Va a apoyar transversalmente toda la gestión de espectro, ¿sí? Desde el mismo acceso al recibo de la correspondencia, que es el punto de atención al ciudadano, PACO, ¿sí? El sistema de correspondencia, lo tenemos acá, el sistema financiero, la base de datos, los usuarios van a poder entrar, en fin. Es un sistema de una complejidad enorme, pero es un sistema bastante moderno, que hoy en día es usado en más de 20 países en el mundo para todas estas tareas. Entonces, con este sistema aspiramos a poder modernizar el sector y poderle la dinámica que requiere. ¿Cómo es el proceso de asignación del espectro? Básicamente, el solicitante, el interesado, pues debe tener un registro, registro TIC, ¿sí? Se hace entonces la validación de ese registro. Cualquier usuario debe estar registrado. Hace su solicitud. Pasa entonces por un análisis administrativo, ya les muestro, luego un análisis de ingeniería y finalmente tenemos un cierre del proceso. Son unos pocos pasos. Es bastante sencillo, pero detrás de ello tiene una complejidad bastante grande. A ver, aquí están los mismos pasos, pero ubicados de manera vertical. El registro, para el registro, entonces cada usuario tiene una asignación de usuario y tiene una contraseña. Y va a poder entonces hacer su inscripción si se trata de un operador nuevo, de un usuario nuevo, o la incorporación al sistema en el caso de que algún del interesado, pues tenga algún régimen anterior. Hace su solicitud. Por supuesto que hay que autenticar ese proceso de solicitud, validando la información. Habiéndose verificado todos los documentos, la validez de toda la información aportada, se hace entonces un análisis financiero. La pregunta es, sencillamente, ¿el usuario o interesado está al día en los pagos con el ministerio? Es una condición importante para poder asignarles respecto a través del espectro? Hay que estar al día, necesariamente. Finalmente, validadas todas esas condiciones, pues se hacen todos los análisis técnicos correspondientes. A través del sistema, se hace una simulación. Eso nos va a permitir agilizar mucho el proceso de asignación de espectro. Hoy en día, pues, esa simulación se hace de manera manual. Ahora vamos a tener un sistema que tiene mejores facilidades y que, en última, nos va a permitir sacar los cuadros técnicos muy rápidamente. Al final, entonces, tenemos, después de determinado cuál es la cantidad de espectro que se le asignan, las bandas para los diferentes tipos de servicios, en fin. Se determina, entonces, los cálculos de la contrapestación, se hace el análisis correspondiente y se hace la generación del acto administrativo correspondiente mediante el cual se asigna o se otorga el espectro. En últimas, el mensaje que quiero mostrarles es este es un sector al cual se le está imponiendo una dinámica muy rápida y que, desde todos los frentes, necesitamos agilidad. Entonces, si ustedes ven que si el gobierno desarrolla los frentes de infraestructura, desarrollo de redes de fibra óptica, desarrollo de redes móviles, en fin, lo que ustedes quieran. Por otro lado, estimula el desarrollo de aplicaciones, de servicios, cada vez vamos a necesitar más recursos que potencialmente puedan ser una barrera, ¿no? Y ese es el caso particular de IPv6. Entonces, esto, con esto estamos mostrando que IPv6 cobra más fuerza todavía el cambio de IPv4 a IPv6 o la, el cambio o la transición. Básicamente, es lo que quería comentarles, un simple, unos simples ejemplos de temas de desarrollo de política que están implementando en el ministerio, quería compartirlos directamente. Y, bueno, con esto, yo creo que terminamos, termino mi presentación. Muchas gracias. Gracias.